Campana sobre campana Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Que ha nacido tu Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas nos traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas nos traen Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén En un piscito voy cantando, mi burrito va trotando Mi burrito voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, toki, 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 toki Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, toki, 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 toki Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tam Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén